¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a nuestro canal de reacciones Reaccionando para ustedes Cosas mexicanas, ya saben que estamos viendo todos los vídeos uno a uno Porque son muchísimos vídeos Para reaccionar todos los que nos han mandado Aquí tenemos a Dina Hola, hola Caracu, hola En el vídeo de hoy vamos a reaccionar, como no, a Franco Escamilla Con nosotros Aprender a disimular Nos han mandado este vídeo y creo que ya hemos visto algunos Por ejemplo el de No Somos Iguales Creo que es de un show de Franco que hizo varios vídeos el mismo día No sé cómo funciona Franco, la verdad Creo que es en plan que hace un monólogo Hace un monólogo completo Y luego la gente lo corta, o él mismo lo va cortando y lo va subiendo Yo creo que él lo corta y sube los monólogos que ha hecho a lo mejor en un día entero Pues en parte, por eso duran 11 minutillos El de hoy va a ser Aprende a disimular Franco Escamilla Producciones Hablé con el psicólogo Y me entendió perfectamente sobre un tema que la psicóloga no Y tengo que volver a lo que dije hace rato ¿Por qué tengo un psicólogo hombre y una mujer? De corazón les digo Hombres y mujeres somos iguales Pero No entendemos las cosas de la misma manera Hay cosas que para un hombre son fáciles de entender y para la mujer no Y viceversa Hay cosas que para las mujeres son obvias Y para nosotros no tanto Les voy a dar un ejemplo muy sencillo Mi hermano, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? Omar Omar me va a ayudar a comprobarles que existen pactos de caballeros ¿Ok? ¿Listo Omar? No te muevas Desde tu lugar no tienes que levantarte ni nada ¿Ok? Esto es un pacto de caballeros que solo los hombres entienden ¿Listo Omar? ¿Vieron eso? Yo puse la mano y Omar también la puse Él no sabe por qué la estamos chocando Simplemente Él está viendo a un brother poner la mano arriba Y entre brothers no se deja morir Esto es un pacto de caballeros Le he puesto la mano a un chingo de mujeres y me la han agarrado Esto es en serio En persona pongo la mano y me hacen ¡Ey! Te voy a explicar Este pacto del puño lo viví en la fila del banco Andaba en Banorte Que no me paga pero les debo Entonces ahí Nada, andaba pagando impuestos Paguen sus impuestos Hacienda a mi respeto Es el padrote más chingón del mundo Hacienda es tan bueno para cobrarme Que ya ni me cobran Yo solito voy y les pago Llega así Señor Hacienda aquí está su dinero No quiero otro pinche cachetadón de 15 mil pesos Pero andaba en el banco Eso es todo lo que te hiciste en esta vez Y en la fila del banco Yo estaba en una fila Y en la fila de al lado Estaba a mi altura Un señor como de unos No sé, 65 años Ya se veía cascarón el señor ¿Cascarón? No sé por qué me llamó la atención Lo vi y dije Eh, señor Pero en medio O sea, hasta en las cajas Están atendiendo a una señorita Que no llamaba la atención Hasta que se giró Porque Trato de decir esto De la manera menos vulgar posible A ver Pero estaba impresionantemente bustona ¿Ok? Impresiona O sea, no mames Sí soy Sí No es el busto más grande que he visto en mi vida No, no, no Sí, sencillamente Esta niña era muy chaparrita y flaquita Y estaba bien bustona No sé Nunca había visto tanto busto En un cuerpo tan pequeñito En algún lugar de Monterrey Hay una morra grandota y espaldona Con un busto chiquitito Y el día que vea la chaparra esta La va a soltar unos putazos Esas eran mías hija de la chingada Entonces Donde la muchacha se gira para salir Yo veo que está súper chichona Y como buen casado Volteé para arriba Luego me acordé que venía solo Y la quería ver Claro que la quería ver Pero Aquí tengo que detenerme un momento Para contarles otra anécdota chiquita Cuando estuvimos en Santiago de Chile Conocí a una compañera comediante Ella por correo me pidió abrir mi show Dije, ah, chingón Y luego me dijo Soy fulana de tal Este es mi material Me meto a YouTube a ver su material Y es feminista Y el movimiento feminista en Chile Es bastante fuerte O sea, son gente activa Son gente que no dice Soy feminista Y luego no va a las marchas No, estas van a todas Y dije, ay, güey No sé si una comediante feminista Y yo vayamos a chocar Y le dije, oye Si sabes que yo estoy de la chingada Y soy muy ignorante Dijo, no, no Al contrario Me encantaría platicar contigo Algunas cosas Y dije, ah, chingón Voy a poder hacer enojar A una feminista en primera persona Esto va a estar puta madre No, yo iba en buen pedo Y la conocí esta chica Llegó hasta con su pañuelo verde Y todo No lo trae puesto Lo trae tatuado, güey Tiene tatuado el pañuelo verde Entonces yo ya estaba medio Dije, ah, vamos a salir aquí peleados O algo Y no Me empezó a platicar dos, tres cosas Me cambió mi perspectiva Yo soy muy ignorante Yo tenía otra idea De lo que era el feminismo Y ella me empieza a explicar Y dije, este está interesante Y hubo una plática muy, muy chida Y hubo puntos En los que no estuvimos de acuerdo Hubo otros En los que ella me convenció Tengo que decirlo Y le agradezco Porque hablamos del acoso Un tema muy, muy en moda Y yo tenía la idea De que mientras no toques a alguien No es acoso Y me dijo No, estás muy mal Existe el acoso cibernético Existe el acoso por fotografía El acoso por audio Nosotros lo sabíamos El acoso visual Y ahí sí la detuve Le dije No, no, no O sea, tampoco las podemos ver O sea Y me dijo No, no, no Claro que pueden ver Pero hay maneras Y me empieza a explicar Algo que caballero Se las quiero contar Porque a mí me cambió la vida Ahí te va Las mujeres No tienen pedo Con que tú las veas Te lo juro De hecho es halagador Para una mujer Que la veas Pero Tenemos que cuidar La manera en que las vemos Tenemos que aprender A disimular Porque como hombre Te la sacas diciendo Güey, la vista es muy natural Y los hombres No sabemos disimular Y ella me enseñó Y dijo No, no es que no sepan Ni siquiera lo intentan Dijo Las mujeres también los vemos Dijo Claro Y les vemos Si están algones O si están paquetudos Claro que los vemos Paquetudos Y me dio un chingo de miedo Güey Yo les juro Que las mujeres en eso Son expertas Lo guay es mirar Sin que Que se den cuenta Aunque se den cuenta eso Que lo estás observando Pero no lo estás acosando Que la mirada ¿Sabes? No estás en plan crazy Sí, porque sos muy creepy Yo a veces soy un poco Acosadora Yo un poco también Pero miro mucho Pero no, sí me gusta Miro a todos Y a lo mejor Miro a todos Porque me están mirando Y estoy mirando fijamente Y a lo mejor se creen Que es porque me gusta Pero es porque Estoy mirando Pa' que aparte la mirada ¿Sabes? Pero yo a veces Es como el contraataque En plan Si tú me vas a mirar Y me vas a mirar En plan súper descarado Porque no puedo mirarte Yo también Entonces yo también Te voy a mirar Te voy a mirar también A ver quién se rinde primero Sí, a ver quién quita La mirada primero Total Porque yo no estoy Nalgón Ni pa' que tú Entonces dije Qué oso Que me estén viendo Pero tiene algo cute Franco me gusta Sí, la verdad Yo creo que es su humor Me parece súper cute A mí Franco Me parece lindo Sí Es como atractivo ¿Verdad? Sí Porque es como Cuando lo vas conociendo Pues te parece que es más atractivo No, me dijo Tienen que aprender a disimular Dijo Una cosa es que tú voltees Ves a una chica que te gustó Y sigas con tu vida Dijo Pero ustedes los hombres Ven muy feo Y me empieza a dar ejemplos Y tiene razón Mis hermanos Hay que aceptar Que si se mama el hombre ¿Cómo ve? O sea No es lo mismo Que pasa el culo Y te le quedas viendo así O también algo Que nunca he entendido Porque lo he visto En primera persona Con todo respeto Caballero Si haces esto Chingas a tu madre Bien duro Que yo digo ¿Por qué si les gustó Tanto la morra La insultan? No conoces gente así Que está tan buena Que la insulta Pasa una nalgona Hija de tu pinche madre Es la técnica de ligue Más pendeja del universo Real Me gustó La voy a insultar Hija de tu pinche madre Para explicar todo esto A esta morra Yo estaba fascinado Descubriendo un mundo nuevo Y vuelvo a lo del banco Yo quería ver a la chichona Pero no quiero verme acosador Porque aquí no me pasa tanto En Tijuana No me conocen tanto Pero en Monterrey Es común Que me estén pidiendo fotos En la calle Y a veces Pinche gente Me toma fotos Sin avisarme No sabe la cantidad De fotos Que me han mandado Así por mensaje directo Una foto mía Comiendo un taco Y la chingada Mi favorita Es un güey de Guadalajara Chinga a su madre Donde quiera que esté Me mandó Franco Te puedo mandar algo Por mensaje directo Y yo ¿Qué pedo? Es un video mío Como de 5 o 8 segundos Que se ve que me estoy Abrochando las agujetas Me levanto y le hago El pobre Que estás de acuerdo Que es muy de gordo Sudar Abrochándote las agujetas O sea Como que hizo así Y después hizo chua Se cansó Me pasa Por eso ya no utilizo Zapatillas con cordones La verdad es que cansa Entonces Me manda el video Yo No seas mierda No lo vayas a subir Te doy Boletos Te regalo a Paquito Maya Lo que tú quieras No lo vayas a subir Y el vato No, no hay pedo Hay un boletillo Ten tu boleto Un boletillo No sé quién eres No, está bien Bueno Imagínate Que me saquen foto Viendo a la chichona Y que lo hagan meme Y que luego salga Quédate con quien te mire Como Franco Mira chichona Real ¿Sabes? El pedo En el que me va a meter Con mi vieja Y en el trabajo Entonces Yo quería ver a la muchacha Pero no quería ser acosador Yo es que ser famoso Es una movida Porque Hagas lo que hagas Están ahí mirándote Sí Están ahí los paparazzi Con la cámara preparada Para cualquier movimiento Cualquier cosa que digas Cualquier gesto Me da pánico Pánico no poder En plan hacer tu vida normal Ya La verdad es que Imagínate salir de la calle A la calle Y que hay gente ahí Mirando Y yo Hola cielos Hola Y humildemente Modestia aparte Les puedo decir Se me ocurrió Una genialidad En vez de ver a la chichona Volteé a ver a la salida Y me quedé viendo la salida Un chingo de rato Hasta que ella saliera Dije Ella tiene que pasar Por aquí algún día Y si yo estoy viendo La salida Y ella se atraviesa Me perdonas Pero no es acoso Cualquier árbitro Va a decir Vamos a ver en el bar No, no hay falta La chichi fue al ojo Siga jugando Entonces Estoy viendo la salida Pasa la muchacha Que curiosamente De perfil Se veía más chichona todavía Pasa la señorita Yo la vi Seguí con mi vida Porque es para decir Que te mamaste Y no pasa nada Pero el viejito De la fila de al lado Ese güey Si la estaba viendo Descarado Hasta con cara De asustado Estaba Dios tío Para mí eso es lo peor O sea No puedo nada Con una persona mayor Un señor Un buen señor De 75 años Que te mire Que tenga la boca abierta Y haga siempre Y tenga cara De depravado sexual O sea Hermano No puedo Y yo ¿Está usted bien abuelito? ¿Le hace falta algo? Yo no puedo hermano O sea Sí literal Es como Me da miedo Qué miedo la verdad Hay gente para todo No sean así por favor Sean Disimulados Sean cute Primero me salió Mi nuevo feminista Y dije Maldito cerdo ¿No? Y luego me reí Porque se veía muy curado Como si nunca hubiera visto Chichis en su vida Estaba Tío Chichis La palabra chichis Chichona Me da pánico Es raro Es raro Esta palabra A mí tampoco me gusta Aquí en España Se usa para Como lo dirías Para los genitales femeninos Sí O sea Tú dices chichis Para los genitales femeninos Entonces Si dices chichis Es como No me cuadra Le estaba viendo El chichis O sea Es como No me cuadra nada Es como Muy chichona Muy chichona Un buen chichis Se le marca Todo el chichis No No puedo Tendría que cambiar O sea Estar en México Y decir Vale Chichis Es otra cosa Pero ¿Qué va? Tú dices aquí chichis Y te miran Y te dicen ¿Qué hice? Yo me estoy riendo Del viejito Y voltea Y ve que lo estoy viendo Y me hace ¿Qué? ¿A lo me viste? Yo me cagué de risa Le puse la mano Y él me la contestó Por un par de segundos Un completo desconocido Y yo fuimos amigos Gracias a la chichona Que pasó en el banco Mujeres preciosas No tienen idea La cantidad de amistades Que se han forjado Solo porque Ustedes iban pasando Que pasa la nalgona Y hasta le pegas A tu camarada Eso sí lo hacemos Nosotros también Que no lo conozcas En la parada del camión Ves un güey a un lado Le pegas Para que voltee Y el vato voltea Y el vato voltea Ah, gracias 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 Nada más tengan cuidado Nada más tengan cuidado Que no les pase lo que a mí Que se me olvidó Que venía con mi vieja Pasaron unas morras Y yo le pego a ella Voltea bien cagada ¿Qué? Yo nada Estoy de juguetón Me pongo cariñoso Y te pones mamona Qué cerdo Qué cerdo Cochino LOL Pues nada Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado A mí la verdad Es que Franco Me cae genial Es gracioso Yo siento que deberíamos ir Algún día A un show suyo A verlo Sí, me encantaría Sería súper divertido Sí, la verdad Es que sí Me encantaría mucho Cuando vayamos a México Lo voy a organizar todo Para que Franco Esté por ahí En ese lugar Donde yo vaya a visitar Porque Y te imaginas A las dos en plan ¡Franco! ¡Somos nosotras! ¡La de YouTube! Y él Las tías estas Me están robando los videos ¡La chichona! ¡Ay, Dios! ¡La chichona y la ladrona! Debería escribirla Franco En verdad A ver si no Sí, que no dé boleto Que no dé boleto Les dejo aquí nuestros Instagram Para que nos sigan Denle like Si les gustó el video Acuérdense de Telegram Para enviar más Links de videos Que podemos reaccionar Y si queréis ver Más cosas nuestras Aparte de más videos y tal También tenemos videos juntas En TikTok Tenemos videos juntas En Insta Así que cariños En el canal de Dina Tenemos pensado Empezar un podcast pronto No sé ¿Qué opinan de eso? De hablar Algún videito larguito Sobre algún tema Temas variados Así Sobre los hombres Sobre los hombres Otras experiencias embarazosas Sí, la verdad Es que tenemos Bastante ideas Así que dejen en los comentarios Que les gustaría ver Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!